Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores del país para que se pronuncien por elecciones limpias, esto luego de que el presidente Peña Nieto y los titulares del INE del Tribunal Electoral asumieran este compromiso. Falta que se pronuncien los gobernadores, o sea, si se dan cuenta, ya el presidente Peña habló de que se va a respetar el voto, ahora los presidentes del INE y del Tribunal Electoral, pero falta que se pronuncien los gobernadores.